Neuralink, la startup de Elon Musk, obtuvo la aprobación de la FDA para realizar ensayos en humanos. Este avance prometedor podría abrir la puerta a la recuperación de funciones como la vista y la movilidad en personas con discapacidad. En un mundo impulsado por la innovación y la búsqueda de nuevos horizontes, surge Neuralink, una startup fundada por el visionario Elon Musk. Esta empresa tiene como objetivo revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología, llevándola directamente a nuestro cerebro. Elon Musk, reconocido por sus proyectos vanguardistas en SpaceX y Tesla, ha centrado su atención en el campo de la neurotecnología con Neuralink. Su visión es ambiciosa, crear una interfaz cerebral de alta eficiencia que permita la comunicación directa entre el cerebro humano y las máquinas. En 2020, Neuralink, la startup de Elon Musk, anunció planes para iniciar ensayos clínicos en humanos con implantes cerebrales que permitirían la comunicación directa entre cerebros y computadoras, brindando la posibilidad de recuperar la visión y movilidad perdidas. Sin embargo, el inicio de los ensayos se retrasó y los chips todavía están en fase de prueba. Recientemente, Neuralink ha obtenido la aprobación de la FDA para comenzar los ensayos clínicos en humanos, luego de sugerir que aún faltaban seis meses para su inicio en diciembre pasado. Aunque la compañía no ha reclutado participantes ni proporcionado detalles sobre los ensayos, es común que los ensayos iniciales se centren en la seguridad antes que en la efectividad. No se ha registrado información adicional en la base de datos oficialclinicaltrials.gov. Desde 2016, la compañía de Elon Musk ha estado desarrollando chips para implantar en el cerebro de personas, especialmente aquellos con diversas discapacidades. Además, Neuralink está trabajando en un robot quirúrgico para llevar a cabo la implantación, lo cual también requerirá la aprobación de la FDA. La empresa de Musk ha enfrentado diversos desafíos en su desarrollo. En marzo pasado, la FDA rechazó la aprobación para los ensayos en humanos. Además, surgieron acusaciones de maltrato animal durante las pruebas en primates y una investigación del Departamento de Transporte de EU por el supuesto traslado de implantes contaminados. Sin embargo, Neuralink ha logrado responder a las preguntas de la FDA y ha obtenido la aprobación para su primer estudio clínico en humanos en un tiempo sorprendentemente corto. La compañía celebró este hito y destacó la colaboración con la FDA como un paso importante hacia el uso de su tecnología para ayudar a muchas personas. ¿Qué es y cómo funcionaría el chip de Neuralink? La compañía Neuralink está desarrollando dispositivos implante Bells en el cerebro para establecer una conexión con computadoras. Su objetivo es mejorar las capacidades humanas y tratar enfermedades neurológicas. Estos chips tienen aplicaciones en personas con discapacidades, permitiendo restaurar o potenciar funciones sensoriales y motoras dañadas. Por ejemplo, una persona con parálisis podría controlar un brazo robótico utilizando su mente gracias a este chip. La interfaz cerebrocomputadora de Neuralink es completamente implante Bell, invisible a simple vista y diseñada para brindar control sobre computadoras o dispositivos móviles en cualquier lugar. El implante utiliza hilos extremadamente delgados que son colocados de manera precisa y eficiente por un robot quirúrgico diseñado para este propósito. Los objetivos del chip de Neuralink son los siguientes, según informó la propia compañía. Desarrollar una interfaz cerebrocomputadora de alto ancho de banda que permita comunicarse y controlar dispositivos externos con la mente. Estudiar y tratar trastornos neurológicos como el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia, la parálisis o la depresión. Fusionar la inteligencia humana con la inteligencia artificial para mejorar las capacidades cognitivas y evitar ser superados por la IA. El chip N1 de Neuralink tiene un diámetro de 8 milímetros y contiene cables delgados, similares en tamaño a las neuronas del cerebro. Estos cables contienen electrodos y aislamiento. El chip se implanta en el cerebro sin interferir con venas o arterias, gracias al diseño preciso del robot utilizado en el procedimiento. El objetivo de Neuralink es mejorar la independencia y la calidad de vida, proporcionando una experiencia de interfaz cerebrocomputadora que permite un control rápido y confiable de dispositivos informáticos, priorizando la facilidad de uso. Esto incluye la capacidad de controlar computadoras, teléfonos inteligentes y otros dispositivos sin necesidad de tocarlos. ¿Cómo funciona? El chip de Neuralink capta las señales eléctricas del cerebro cuando la persona piensa o realiza acciones. Está conectado a finos hilos que contienen electrodos, los cuales se insertan en diferentes áreas cerebrales según lo que se desee medir o estimular. Para la comunicación con una computadora, el chip utiliza un dispositivo inalámbrico ubicado detrás de la oreja. Esta conexión bidireccional entre el cerebro y la computadora permite el control de dispositivos externos y la modificación del funcionamiento cerebral. La fase inicial del proyecto de Neuralink se enfocará en ayudar a la industria de la salud, especialmente a personas parapléjicas, permitiéndoles realizar tareas simples como usar un teléfono o controlar una computadora. También se utilizará para la investigación de señales eléctricas cerebrales y el desarrollo de medicamentos para diversas afecciones médicas. En el futuro, se espera poder restaurar el habla, el movimiento e incluso la memoria. Además, existe la posibilidad de que los humanos puedan comunicarse entre sí sin hablar, leyendo las mentes de otras personas. El procedimiento quirúrgico requiere una incisión inicial de 2 milímetros que se dilatará a 8 milímetros. Después de completar la cirugía, la región expuesta del cráneo se cubrirá con el módulo del chip. Según Elon Musk, la instalación del chip puede tomar hasta dos horas y es posible que el usuario esté parcialmente anestesiado durante toda la cirugía. Conclusión La startup Neuralink, liderada por Elon Musk, está impulsando avances revolucionarios en la interfaz cerebro-computadora. Su objetivo es mejorar las capacidades humanas y tratar enfermedades neurológicas a través de la conexión directa entre el cerebro y la tecnología. Con la aprobación de la FDA para los ensayos clínicos en humanos, Neuralink está más cerca de hacer realidad esta visión futurista. Suscribirse a nuestro canal y darle like ayudará a difundir esta información y estar al tanto de los últimos avances en inteligencia artificial y tecnología. Únete a nosotros para descubrir un futuro emocionante donde la mente y la máquina se fusionan. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Gracias.